Hoy es el día de tu salvación Hoy es hoy, es hoy Sin vacilar ruega en oración Hoy Cristo te oye, estás cerca Aunque errante estés Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación Hoy es hoy, es hoy Sin vacilar ruega en oración Hoy Cristo te oye, estás cerca Aunque errante estés Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación 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 Hoy es el día de tu salvación